¿Sabías que? Gran Bretaña mantiene una fortaleza militar en Malvinas que incluye una base aérea y una estación naval y cuenta con al menos 1.500 militares y 500 civiles británicos. Tiene un alto nivel tecnológico y un gran poder de destrucción que representa una amenaza para toda América del Sur. 2 de abril, Día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. 10 de junio, Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ahora y siempre argentinas. Una producción del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas. Construyendo memoria, ratificando soberanía.